Ok, 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 ovejas mil bolivia en la casa Ok Voy quemando, voy quemando No en el astuto voy quemando Voy a ti quemando, voy quemando Mi lugar es el sol, si no tengo cara Voy quemando, voy quemando Los negros y yo voy quemando Los negros y quemando, voy quemando Y los pareces son chifras Tengo una de sus chicas, me santo en music Tengo un mantra gratis pa' ti No tengo más de ti Soy el padre Chico y solo me imagino a mirarte Tengo la pared así, me hago así Me hago como mi vida, estoy sexy Me hago la piscina, me hago así Me hago como mi viento para ti Muevala la vena, muevala la melena Muevala con movimiento como de sirena Muevala la suspira, muevala la cadera Muevalo, págalo, págalo Pero tuwi es sólo al día Cuando te levantes Y a cada paso que avances Oye el sintonía Nanca el recorrido De ni mente de白rin grande Cada día cuando te levantes Y a cada paso que avances Oye el sintonía Ni menos a beter ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido con ustedes! ¡No! ¡Con nosotros, con todos! ¡Gracias!